quizás el Pitbull Cruz bueno, pero es un Pitbull que el ladrido es más fuerte es un Chihuahua es un Chihuahua es un Chihuahua estamos hablando del Pitbull Cruz que pelea, también es una de las preliminares, la Cuestelar es un hombre que quiere ser campeón del mundo y que le viene muy bien al peso ligero, me parece amigo, voy a presentar mis argumentos aquí Beto y es viene de perder apretado con Gerbonta, no cuyo a Gamboa está muy bien protegido por PVC, por Sean Gibbons Manny Pacquiao Promotions me parece que Ray García se fue en la 140 o se va Teófimo se fue por un lado está Gerbonta y por el otro lado están los de Thor Brandt, que es Heine y Camboso que pelean entre ellos y el ganador debe ir con Lomachenko que pelea en octubre del 29 en Nueva York yo creo que el establecimiento de este muchacho que va contra Eduardo el Zurdito Ramírez es una muy buena noticia para el boxeo en peso ligero porque este sigue manteniéndose ahí y pidiendo su oportunidad Beto y tiene 24 años es muy joven es un tipo que tiene el estilo también que gusta que es atractivo para la televisión un tipo que da espectáculos que va hacia adelante pregúntenle a Gamboa un tipo que va a ir a arrancarte la cabeza ese es el Pitbull Cruz que estremeció al mundo cuando él agarra la pelea esto no lo podemos olvidar contra Gerbonta Davis que yo lo vi perder primero vamos a empezar por ahí contra Gerbonta Davis lo vi perder pero agarró la pelea con cinco semanas de antelación es cierto que él venía entrenando y todo pero no era para enfrentar a Gerbonta Davis acuérdate que él se enfrenta a Gerbonta cuando Rolly Romero tiene su problema y él entra en el lugar de Rolly Romero y hay que ir hasta 5 de septiembre del año pasado el 2021 porque esa demostración contra Gerbonta Davis que insisto lo vi perder fue el que dio a conocer al Pitbull Cruz el Pitbull Cruz venía la principal victoria que había tenido había sido contra Magdaleno por knockout pero tú te pones a analizar ahí a todos los que ha enfrentado hay una cantidad de desconocidos no pero no fue Magdaleno fue Magdaleno Diego Magdaleno Diego Magdaleno en el 2020 en el 2020 Diego Magdaleno después se enfrentó a José Matías fue por decisión pero Magdaleno fue en su presentación porque fue brutal y que era favorito Magdaleno entonces el knockout ese que le estuvo dando la vuelta al mundo pero realmente lo que lo pone a él en el mapa es la pelea del 5 de diciembre pasado contra Gerbonta Davis Gerbonta Davis venía de knockear ahí con una seguidía de knockout tremendo y a este no lo pudo no lo pudo knockear y también lo conectó fuerte este hombre conectó fuerte a Gerbonta Davis sí y después en abril pasado a Giroki Gamboa le hizo lo que uno esperaba le dio una paliza un Gamboa que desde hace rato el cubano está para para el retiro los mejores momentos de Gamboa pasaron pero hace mucho tiempo ahí él salía favorito el Pitbull Cruz hizo lo que tenía que hacer noquear a Gamboa enviarlo a la lona en reiteradas ocasiones pero este muchacho yo te digo más te repito vikingo el estilo que gusta tipo de corazón no todo el mundo agarra una pelea contra Gerbonta Davis con 5 semanas ante la acción creo que fue hasta menos de momento él aparentemente iba en esa cartelera pero creo incluso fue con menos menos de 5 semanas bueno si fue menos de 5 semanas más crédito todavía es decir el corazón de Guerrero está ahí la valentía de este tipo está ahí el espectáculo que está garantizado con el Pitbull está ahí y no por gusto lo ponen de coestelar en esta velada del King Kong contra Andy Ruiz contra Eduardo Ramírez otro mexicano un hombre que tiene una buena marca 27 y 2 y 12 el tipo por la vida el Zurdito Ramírez es un gallito de telea aquí aquí se van a dar duro noqueó al Eduán Bartleemí pero lo noqueó feo después de empatar la primera con Bartleemí lo noquea a ver lleva 1, 2, 3, 4, 5 triunfos seguidos y de ellos tres knockouts el Zurdito aquí se van a dar duro este va a ir hacia adelante y cuidado pero el favorito es el Pitbull Cruz el Pitbull Cruz que ha dicho que él quiere la revancha con Yerbonta Davis que esa es la pelea que él quiere un campo de entrenamiento normal ya conociendo desde el inicio que va a enfrentar a Yerbonta Davis que quiere la revancha bueno para que se dé esa revancha tiene que derrotar al mexicano el Zurdito Ramírez yo creo que este representa y yo creo que toda la fanaticada mexicana y latina lo sigue pero sobre todo los mexicanos siguen mucho este muchacho Beto ¿por qué representa eso que le gusta a los mexicanos? que es el dar espectáculo el llevar el sombrero de México en hablar como mexicano se aleja un poco de lo que vemos con Canelo es otro animal competitivo no estoy hablando que deje de ser mexicano ni mucho menos para que no empiecen los tontos a sacar conclusiones absurdas y estúpidas pero creo que él trae todo lo que le gusta a la fanaticada mexicana del boxeo espectáculo humildad hablar con la prensa no rehuir a la batalla si es Rayan García es Rayan García incluso va a estar aquí en la cartelera el Rayo Valenzuela otro mexicano si es el Rayo Valenzuela bueno Pitbull con el Rayo Valenzuela la gente del Rayo Valenzuela los Benavides un abrazo a José Benavides el papá de David que siempre nos ve y nos manda salud quieren al Pitbull entonces él tiene todas estas características que si se hace mundial el campeón mundial lo van a seguir mucho su gente mexicana y quiere enfrentar a los mejores es decir vikingo una clara demostración de lo que está hecho este hombre son detalles que uno no puede pasar por alto y tiene que repetirlo varias veces para que la gente sepa cuando tú agarras con pocas semanas ante la acción un combate contra Jermonta Davis eso dice mucho de usted muchos han pasado lo han llamado y no nos hemos ni enterado oye mira se cayó la pelea de fulano hay que enfrentarse a Jermonta Davis y dicen que no justamente no no muy peligroso y yo no he tenido un campo normal este muchacho sí en las 135 libras puso su nombre en diciembre porque en ese 5 de diciembre antes de esa pelea contra Jermonta Davis todo el mundo hablaba de los Ragan García de los David Haney de los Jermonta Davis los Machenko que si Cambosos Teofimo López pero nadie vikingo nadie mencionaba al Pitbull Cruz y él se lo ganó yo creo que donde él se equivoca es seguir pensando que le ganó a Jermonta yo creo que él perdió y perdió apretado muy válido muy válido es que la demostración incluso me gustó muchísimo yo yo soy fanático de cómo él llega al boxeo de lo que hace de porque es muy fácil decir ahora y pararse no que este mexicanito hay mucha arrogancia este mexicanito lo único que hace es ponerse las manos aquí y tirar unos volados para Atalante lo mismo dicen del vaquero bueno el vaquero que ya está en otro nivel pero exacto y este este es un guerrero esto es un guerrero azteca en su máxima definición y siempre está disponible está disponible para el que sea y este domingo estamos ahora de que venga esta cartelera contra su paisano mito callo eduardo el subito debe ser una gran pelea debe ser una pelea muy buena y de ganar y sobre todo de ganar bien más todavía se acercaría a la cima de peso ligero y si es eduardo exactamente tiene que ser bueno bueno pero no y activo la última pelea de va a fue contra luis meléndez este mismo año en mayo 28 en el 20-21 efectuó dos combates en el 20-20 años de pandemia un combate fue en el 20-19 cuando noqueó al eduán bartelemi al cubano en el cuarto asalto es decir este muchacho viene con una seguidía de triunfos son cinco triunfos en fila él había perdido contra claudio marrero en el 20-19 y después de perder cinco triunfos en fila está activo el hombre va hacia adelante y da espectáculo busquen por ahí la pelea contra el eduán bartelemi para que ustedes vean que clase de nocao le propinó no puede decir uno que es noqueador ni nada porque de sus 27 victorias solamente 12 de ellas por la vía del nocao pero insisto busquen la pelea contra el eduán para que ustedes vean que el muchacho también puede pegar no estoy diciendo que tenga la pegada del pitbull pero puede pegar yo creo que va a ser un combate muy atractivo digno de una gran velada como va a ser la del king kong contra andy ruiz digno de una pelea cuestelar de esa velada ahora favorito es el pitbull cruz el muchacho de 24 años pero si promete ser esta pelea un combate de principio a fin y que deje lo van a dejar todo que deje el cuadrilátero caliente para la pelea principal tú sabes que cuando pelea el pitbull el pitbull hay espectáculo tú sabes que cuando pelea el pitbull se van a fajar tú sabes que cuando pelea el pitbull va a haber espectáculo y bueno es decir eso no se puede negar y eso hay que apreciarlo yo creo que el boxeo tiene muchas cosas que hay que apreciar evidentemente y una de las cosas que gusta es el espectáculo y ese que está aquí arriba de nosotros da espectáculo cada vez que sale y viene a fajarse viene a tirar golpes y a coger golpes y que gana el que más duro pegue y ya y punto y eso creo que hay que apreciarlo muchísimo y la otra cosa es tú lo mencionabas brevemente nadie le ha regalado absolutamente nada él mismo con sus actuaciones se ha puesto en la posición que está él mismo con la actuación contra yerbonta davis se dio a conocer fíjate son de esos momentos que aún perdiendo se gana él fue contra yerbonta aceptó el reto se subió a ese cuadratero contra el súper favorito la inmensa mayoría me incluyo pensábamos que iba a noquear yerbonta al pitbull cruz le aguantó los 12 asaltos como un guerrero valiente se da a conocer en esa pelea y después ya sabemos ya la historia que habíamos hablado ya en este en este video pero todo el crédito del mundo para el pitbull cruz insisto nadie le ha regalado nada lo ha hecho con mérito propio le deseamos lo mejor a él y al surdito ramírez entonces este domingo lo que queremos ver es lo que casi está garantizado el espectáculo y que éste viene a pelear éste viene a batallar y a tirar golpes éste no viene a jugar ni a bailar para bailar está bailando por un sueño dancing with the stars o lo que quiera éste viene a tirar golpes exacto entonces gana el pitbull por nocao para que quede esto claro aquí yo creo que gana ya yo creo que gana déle like al video como es Betico yo digo que noquea yo digo que noquea así como es déjame noquea